Cuenta NU al 15%. Duplica tus ahorros, no te lo pierdas. En un emocionante cambio en el panorama financiero digital, NU México ha decidido elevar la apuesta al ofrecer a sus usuarios una tasa de rendimiento anual fija del 15% en su innovadora herramienta, la cajita de Cuenta NU. Esta estrategia busca incentivar el ahorro y abordar las barreras que impiden organizar y maximizar las finanzas de manera efectiva. En este video te contamos todo lo que necesitas saber sobre este nuevo incremento, comencemos. Explorando las cajitas NU. La esencia del ahorro moderno. La cajita NU es la piedra angular de esta revolución financiera, es una herramienta ingeniosa que permite a los usuarios asignar y separar su dinero en compartimientos virtuales, conocidos como cajitas, estas no solo actúan como medio de ahorro, sino que también ofrecen una experiencia de planificación financiera personalizada. La noticia más emocionante es el reciente aumento de la tasa de rendimiento anual de estas cajitas, que ha pasado del 9% al asombroso 15%, este hito no solo marca una decisión estratégica por parte de NU México, sino también un compromiso claro con la prosperidad financiera de sus usuarios, consolidando así una oferta excepcional en el competitivo mercado digital de productos financieros. Revolucionando el ahorro. Descubre los beneficios de las cajitas NU. La cajita NU es mucho más que una herramienta de ahorro común, se presenta como una experiencia financiera completa, diseñada para empoderar a los usuarios con opciones flexibles y atractivas, transformando tu ahorro. Esta funcionalidad única permite a los usuarios asignar dinero a cajitas destinadas a objetivos específicos, generando rendimientos diarios incluso desde un centavo gracias al mágico toque del interés compuesto. Además, la seguridad es una prioridad, ya que la cajita ofrece un seguro específico por hasta 25.000 UDI, proporcionando tranquilidad adicional a los usuarios preocupados por la seguridad de sus ahorros. Jimena Salgado, líder de producto de NU México, destaca el compromiso de la empresa de poner a los clientes en el centro de todas las decisiones. Este enfoque se refleja claramente en el aumento de la tasa de rendimiento de la cajita, una medida impulsada por la retroalimentación activa de los usuarios. La cajita NU no solo sirve como una herramienta de ahorro, sino que también se posiciona como un vehículo para fomentar la educación financiera. Al limitar la tasa de rendimiento al monto separado en la cajita, NU México busca reforzar la conciencia y el hábito del ahorro, al mismo tiempo que ayuda a minimizar los gastos impulsivos. La falta de organización financiera ha sido identificada como una de las principales barreras para el ahorro. La encuesta realizada por NU México a 1.500 personas revela que el 40% de los encuestados no ahorra debido a gastos no presupuestados y la falta de dinero al final del mes. Además, el 14% indicó no saber cómo organizar su dinero y el 12% señaló la falta de control sobre el mismo. La cajita NU surge como una solución efectiva para estas barreras, permite a los usuarios separar su dinero de manera sencilla y eficiente, proporcionando una herramienta que no solo ahorra, sino que también educa sobre la importancia de la planificación financiera. Aquí te damos una guía completa para acceder a la atractiva tasa de interés y proteger tus ahorros. Acceder a la tasa de interés del 15% en la cajita NU es más fácil que nunca. Los clientes simplemente deben depositar su dinero en la cajita a través de la aplicación de NU México. Esto activará rendimientos inmediatos, sin demora para acceder a ellos. La adición más reciente y valiosa a las novedades financieras es la capacidad de configurar diversas cajitas NU. Esto no solo amplía las posibilidades de personalización, sino que también proporciona a los usuarios una herramienta aún más poderosa para la planificación financiera. La evolución de la cuenta NU está basada en la retroalimentación de los clientes, la combinación de una tasa de interés más alta y la posibilidad de crear múltiples cajitas brinda a los usuarios la oportunidad de organizar mejor sus finanzas y trabajar hacia sus objetivos de ahorro de manera más efectiva. La tarjeta de débito Mastercard para una experiencia de pago sin fronteras. Pero la revolución no se detiene aquí. Para brindar una experiencia integral, NU México ofrece una tarjeta de débito Mastercard, llevando la libertad financiera a un nuevo nivel. Con esta tarjeta, los usuarios pueden realizar compras en cualquier tienda física o en línea, utilizando tanto la tarjeta física como la virtual. La versatilidad se extiende aún más, ya que los usuarios pueden retirar efectivo tanto de cajeros de la red Mastercard como de tiendas de autoservicio. Esto no solo brinda comodidad, sino que también asegura que tus ahorros estén al alcance cuando más los necesitas. Paga sin contacto. La innovación en tus manos, la modernidad y la seguridad se fusionan con la posibilidad de pagar sin contacto utilizando tu celular. Simplemente añade NU a Apple Pay o a la billetera de Google y podrás realizar tus pagos de manera rápida y segura. Pasos simples para crear cajitas NU múltiples y maximizar tus ahorros. Un tutorial completo. Crear cajitas NU múltiples es tan sencillo como administrar una sola. Los clientes solo necesitan ingresar a la sección de cuenta NU en la aplicación, seleccionar cajitas NU y elegir la cajita a la que desean depositar dinero o crear una nueva. Con solo tres clics, pueden personalizar cada cajita con un nombre e imagen que represente su meta financiera específica. La flexibilidad de retirar el dinero de la cajita y hacerlo accesible mediante la tarjeta de débito se mantiene, brindando a los usuarios control total sobre sus finanzas. ¿Qué ofrecen las cajitas NU? Las cajitas de cuenta NU ofrecen una solución financiera integral que va más allá de la simple gestión de dinero. Con un enfoque en la eficiencia y la seguridad, estas cuentas te proporcionan una serie de beneficios clave. 1. Gestión financiera eficiente. Obtén un control total sobre tus finanzas, permitiéndote realizar un seguimiento preciso de tus gastos e ingresos para una administración más efectiva. 2. Rendimientos competitivos. Maximiza tus ahorros con rendimientos competitivos que hacen crecer tu dinero de manera constante, ofreciéndote una opción atractiva para hacer crecer tu patrimonio. 3. Acceso 24-7 a tu efectivo. Disfruta de la libertad de acceder a tu dinero en cualquier momento y lugar, con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana, las cajitas de cuenta NU se adaptan a tu estilo de vida. 4. Planificación financiera. Construye un futuro financiero sólido con herramientas que facilitan la planificación a largo plazo, desde metas de ahorro hasta presupuestos personalizados, nuestras funciones te ayudan a alcanzar tus objetivos. 5. Mayor seguridad. Si ya confías en la seguridad de la tarjeta de crédito NU, te complacerá saber que las mismas medidas de protección se aplican a tu cuenta NU, desde la encriptación de datos hasta cierres automáticos de sesión y autorización biométrica. La cajita de cuenta NU de NU México no es simplemente una herramienta de ahorro. Es una revolución en la forma en que abordan las finanzas, con una tasa de rendimiento anual fija del 15%, seguridad, liquidez 24-7 y la capacidad de crear múltiples cajitas personalizadas. Esta innovadora función demuestra el compromiso de NU México en empoderar a sus clientes con herramientas financieras transparentes y claras. La evolución de la cuenta NU refleja la atención de la empresa a las necesidades y deseos de sus usuarios, marcando un paso significativo hacia una planificación financiera más inteligente y accesible para todos. No te pierdas la oportunidad de duplicar tus ahorros con las cajitas NU. La revolución del ahorro está aquí. ¿Te ha gustado esta información? Por favor apoya este video con un me gusta, también te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información financiera sobre tarjetas de crédito, débito, préstamos online, aplicaciones para enviar dinero, entre otros temas que posiblemente sean de tu interés. Muchas gracias por tu atención.